Yo soy Hilda Murillo, soy abogada y hoy quiero contarles mi experiencia con Chevy Plan. Un día fuimos a hacer mercado y estaba la publicidad, nos acercamos y averiguamos y nos llamó la atención. Ahí quedamos con la idea, arrancamos nuestro plan en el mes de abril del año 2013. La experiencia fue muy buena. En el primer sorteo quedamos en el segundo lugar y eso nos motivó muchísimo. Aunque estábamos dispuestos a esperar el tiempo que fuera, pero cuando estuvimos cerca y nos tenemos que hacer algo para tenerlo ya. Empezamos a hacer una revisión con mis hijas de cómo se hacían las ofertas, a quién le habían adjudicado, al que ofreciera tantas cuotas. Ofertamos 15 cuotas en el mes de julio y nos salió adjudicado. El día que nos lo adjudicaron estábamos muy pendientes y muy confiadas en que con lo que ofertamos nos lo iban a adjudicar. Nos enteramos inmediatamente, nos pusimos felices, le contamos a toda la familia y ahora la dificultad era que lo esperábamos con tantas ganas, pero ninguna de nosotras sabía manejar. Ya empezamos a salir, a todas partes íbamos en carro, íbamos a copiar el pan en carro. Una persona que se meta en un plan como en Chevy Plan, primero que todo tiene que informarse, ser muy positiva y confiada que las cosas van a salir bien y empezar a ahorrar una cantidad que sepa que la puede ahorrar. Y tener la confianza de que las cosas se van a dar. Puede uno salir en su carro cómodo, sin que se moje, sin que tenga que esperar que alguien lo lleve. Para nosotros ha sido una experiencia muy bonita y lo utilizamos muchísimo, muchísimo. ¡Gracias por ver el video!